Tres organizaciones delincuenciales fueron interceptadas y detenidas este viernes por la madrugada en la zona Gran Poder por el Dacia. Varones y mujeres de distintas edades, divididos en tres clanes que utilizan la violencia y las amenazas para atracar a cualquier persona en plena calle. Generalmente escogen personas serias o que caminan solas para amedrentarlas y finalmente robarles sus pertenencias. Estaba esperando autos en la ceja, yo vivo en la ceja, en el alto vivo. Estaba esperando autos cuando no, no más dos grupos de personas se me acercaron y quisieron robarme todo, me buscaron todo. Este viernes por la madrugada el grupo de inteligencia DASI desplegó a su personal encubierto por la zona Gran Poder. Capturó a 28 personas que conforman estos clanes. Tenían en su poder objetos presuntamente robados y armas artesanales que utilizan para cometer sus delitos. Lulaban en las inmediaciones del cementerio, la Gallardo, San Francisco, bajan, tienen un radio de acción que parte desde el cementerio hasta la Plaza San Francisco, donde también a las personas que han perdido el control de sí mismas debido al alcohol los agreden. Operan en grupo. Estas 28 personas conforman los grupos Malditos de la Noche, los Tusequis y los Bulteros. Todos tienen formas diferentes de abordar a sus víctimas para robarles sus objetos de valor. Hemos podido desarticular varias bandas. Son bandas delincuenciales que, bueno, causaban terror en lo que es el centro de la ciudad de La Paz y también en Alto. Los operativos de control continuarán de manera sostenida. La gran cantidad de gente en las calles, el dinero en efectivo en los comercios atraen estas organizaciones delincuenciales. Estas 28 personas serán puestas a disposición del Ministerio Público.